Muy buenas a todos, hola yo soy Mayor Tom, retransmitiendo desde muy lejos Estamos con mi segundo gameplay, el capítulo 2 del juego Far Cry 4 Me quedé aproximadamente por aquí, no sé si lo recordaréis, pero he tenido que empezar Ya os contaré luego por qué Primero me voy a matar a este enseñarle mi cuchillo Como me gusta enseñar el cuchillo Y además ahora, toma Hamburguesita, hamburguesita de serpa de boina rojo Lo que no sé yo si se va a escapar el leopardo de las nieves, espero que no Vamos a subirnos por si acazo Aquí mejor, además así pues podemos disparar Mira, ahí tenemos uno, a la cabeza, ¡pumba! Tiro la cabeza, 25 de experiencia Mira este, fallé Mira, 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 el oso, y sí que creo que se ha escapado Sí, sí que se ha escapado, me voy de aquí, pero ya Me voy de aquí, pero ya mismo Vamos a buscar una posición de altura, a ver si podemos encontrar algún sitio donde subirnos Aquí, perfecto, perfecto, genial Muy bien Vale, pues ahí tenemos uno Ahora, toma balas Y creo que ya está, el oso, veo que lo han matado, se lo han cargado No, me están detectando, ¿cómo es que me están detectando? ¿Quién? ¡Ah! Ya, te pillé Ya le he pillado Bueno, 10 de experiencia Ahora creo que ya sí Ahí está el leopardo de las nieves Qué bonito Desde aquí no se ve, pero antes lo he estado mirando yo detrás del árbol Y lo han hecho muy bien, muy bien La pena que lo tuvieran ahí encerrado, porque es un animal que está en peligro de extinción Es una criatura magnífica Y sobre todo, que está en peligro de extinción por la caza furtiva Y verlo aquí en este juego, pues me ha roto un poquito el corazón Le estoy disparando, no, por matarle mientras digo esto, eh Le estoy disparando, porque lo que quiero es que se vaya Porque no me quiero enfrentar a él Voy a craftear un poquito por aquí Y mientras tanto, os cuento En el primer gameplay, dije que quería probar a ver si el coche lo podía desviar de alguna manera Para que no tuviéramos el accidente Pues bien, lo he intentado Lo he intentado dos, tres veces Con las que me he tenido que tragar tres veces la presentación Porque es imposible omitirla Y como es una presentación tan cortita Pues ha sido bastante molesto Y por eso no lo he intentado más Así que si alguien lo ha probado Yo he llegado a la conclusión casi definitiva De que el juego es así Pero si alguien lo ha conseguido Por favor que me lo deje en comentarios Porque me gustaría saberlo Un diamante, mira Eso sí que me gusta Que no sé para qué van a servir Pero los diamantes me gustan Sé que van a servirme para cambiar armas O por algo bueno A ver que no me deje nada Porque en la anterior partida Esta parte la dejé totalmente Desatendida Aunque bueno, creo que ya no puedo desistir Yo no he de balas y de todo Bueno, todo sea por el crafteo Voy a ir por este lado Esperando, rezando no encontrarme Al Leopardo de las Nieves Parece que está lejos Creo que está lo suficientemente lejos Si es que tengo ya toda la munición No me cojo más Estas celdas se pueden romper O no Ah, vale, sí Perfecto Mira, estaban haciendo Puntería con el cerdo Hay que ser animal Vale, bien, bien No, está ahí Está ahí, mierda A ver si consigo espantarlo Bien Bien, 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 bien Si no lo espantaba, lo mataba No me quedaba más remedio Y además encima se está yendo ahora Por donde tengo que ir yo Voy a intentar esquivarlo Pero me da que me lo voy a tener que cargar A ver, a ver No, 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 no Está pasando de mí Está pasando de mí Qué bien Genial, así no tengo que matarlo No creo que venga después Así termino de craftear Y me voy a otro lado A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale, pues muy bien A ver, he visto otra caja ahí Ahí está Venga, que no me quiero quedar mucho aquí Vámonos, vámonos, vámonos Venga, vámonos Vamos a otro sitio Que no haya nadie por aquí Ningún animal ni nada Ahí hay un pececillo Qué chula la catarata Hala Vamos allá Qué bonita las ondas de la luz Cómo reflectan en la superficie del agua Qué trabajado se lo tiene Desde luego es que hay que reconocerlo A mí me ha sorprendido un montón Y mira que siempre se han destacado Tienes talento para escuchar A ver, el loco Espero que no me guardes rencor Por lo del pastel de cangrejo Sé que no a todos les gusta Pero te agradará saber Que ordené ejecutar al chef Por incompetente O fue en su familia En cualquier caso La próxima prometo Un menú mejor No vuelvo a secuestrar A otro puto cocinero De la tele Claro La culpa es del cocinero Una cabra Para ser del Himalaya Son muy marrones ¿No? Deberían ser más blanquitas Bueno, ahora estos bichejos Tampoco me van a obligar a matarlos ¿O sí? A ver, pasad Esa se ha quedado ahí A enseñarme el culillo Bueno, bueno Vamos, bien Vamos, bien A ver, me entiendo El sal de tres Ahora Vale ¡Buah! Pues creía que no llegaba Bien, bien Vale, vamos avanzando A ver ¿Ahora por dónde? ¿Por dónde? Ah, vale, vale Es por aquí Es que para escalar Me suelo fijar En las pequeñas raíces Que tienen Y cuando veo Que hay esas raíces Sé que tengo la posibilidad De subir Pero ahí no No se veía No sé si es porque Estaba dando la sombra Bueno, ¿y ahora qué? Sí, pues ya me dirás tú Cómo subo Ah, vale, vale Sí, con cuerda mejor Con la cuerda Bastante mejor Vamos allá Un poquito más Ya estamos aquí Es un honor Conocerte Hijo de Mohan Me sorprende Que hayas llegado Hasta aquí tú solo Sabal te espera Cerca de la torre Pues sí que tienen Confianza en mí ¿No? Tampoco era para tanto Tenía un amigo Mi compañero oso Que no mi compañero mono Que el compañero mono Al final Me ha dejado Más tirado Me ha dejado Muy tirado Mi compañero mono Qué chulada Desde luego Este juego Puedes simplemente Disfrutar con las vistas Te dejas el arma Y te pones a pasear Por aquí Bueno, a ver Mira que de munición No puedo cogerla Sí, qué pasa Yo sí lo logré ¡Uh, crafteo! ¡Uy, esto sí que lo puedo coger! ¡Oh, oh, oh! Craftearlo todo ¡Oh, sí! Todo esto es mío Mío, 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 mío ¿Me seguirán buscando Los del ejército? No lo sé Pero todo esto Me lo llevo Tú siga lo tuyo Mira, bodikín Virote Dios, estoy cogiendo de todo Qué bueno Ahí, ahí Crafteo, crafteo Creo que ha dicho Que iba a venir alguien, ¿no? Ahí va Pues sí Pues sí Claro, para eso Era el crafteo Ya decía yo Me sentía como Un niño en una pastelería Claro, para esto era He cogido un montón de balas Vamos a repartirlas Toma balas Toma balas Toma balas No le daba No le daba A ese no lo sé Si me lo he cargado Bien, bien, bien Ahí, ahí, ahí Hay que compartir balas No, no No hay que ser egoísta No me las voy a quedar yo solo Ese me lo he cepillado Seguro Míralo Eh, al de la moto Me lo he cargado yo Ah, vienen más Vienen más Claro, es que es difícil verles Como van vestidos de nieve Vamos, con trajes blancos En la nieve Pues Es bastante más difícil Mira que he cogido un poco de práctica Con este fusil Pero Pero es difícil Es difícil Ahí, ahí Ah, qué rabia Me lo he cargado, no Si es que no lo veo No lo veo Vamos, vamos, vamos Es una granada Sabel, amor ¿Cómo es que he fallado? Yo no he fallado Yo estoy vivo Habrá fallado Sabel Yo no Claro, es que estaba crasheando Y no me he enterado Ah, pues otra vez Vaya Sabel, a ver si te escondes mejor, eh Que ya te vale Vale, primero venían por la derecha Creo Mira, mira, sí Mira, ese ya ha prendido Y me estaba esquivando A ver Sí, es que es complicado Mira, pero cabezón Pero qué haces cabezón Ahí poniéndote en medio No tendrás más sitio Donde ponerte Me la agañan Me están poniendo Me están poniendo fino Fino me están poniendo Bueno, ya se le he dado yo Bien de bala Vale, ¿qué le pasa a esa? Vale, oigo la moto Oigo la moto Vale, pues creía que la doyá Pero no Mira, por ahí están bajando otra vez Ahí, ahí, ahí La veo, la veo La veo, la veo Venga, venga, venga Bien, bien Bien Ah, qué mal lo estoy haciendo No atino ni una Me están poniendo mal Ahí Vamos a cuidarnos un poco Venga Pero si yo voy a un cargador Pero quieres darle Nada, nada Si no le matan a él Me van a matar esa vez A mí Porque es que son un montón Es que Míralo, míralo ¡Qué impotencia! Quítate de en medio Cabezón Nada, nada A ver, y siguen viniendo Y siguen viniendo Necesito otro arma Necesito un fusil de frecuencia Pero que a la lancha Otra vez Pues nada, creo que otra vez Le empezamos Hombre, pero lo de la lancha Nos mata a todos, ¿no? Joder, qué tensión Ah, vale Creo que esto es como El accidente Que continúa el juego Que lo de la lancha Iba a pasar sí o sí Tienes más vidas Que un gato, hermano Sí, desde luego No me voy a poner A intentar esquivar la lancha Ya he visto Que el juego es así A no ser que alguien Me diga lo contrario Es así Y el que tiene También más vidas Que un gato Eres tú Porque ambos sabemos Que ha muerto No lo consiguió Yo le he visto morir Pero bueno Supongo que será Va a ser Nuestro pequeño secretillo Kirat ¿Cómo me habéis encontrado? Vimos el helicóptero De Pagan cerca Nunca se aventura Tan al sur Y quería saber por qué Tienes suerte Estábamos en la zona Cuando llegó el mensaje De Tarpan Pues Hemos llegado Bienvenido a Vanapur Sede de la senda dorada Me gusta Parece un sitio tranquilo No ha sobrevivido Este es Seiche y Kale Hijo de Mohan Explícame una cosa ¿Darpan ha muerto? Ah, o sea Que no era No es mi hermano diabólico Es mi padre No me entero ¿Qué pasa? No me entero de la historia Estamos en mitad De una maldita guerra No tenemos tiempo Para turistas ¿Qué se supone Que debí hacer? ¿Dejarlo allí? Bueno, pues si no Ya me enteraré Pues me gustaba la idea De que fuera mi hermano diabólico Lo siento, hermano Amita es susceptible Hablaré con ella En cuanto a la Xmana Pienso que podría ser Un templo o un altar En ese caso Está en el norte El norte es territorio enemigo Y no podemos llevarte De momento Ve a despejarte Mira, ahí está el mono Búscame cuando estés listo Sí, pues espérate Me voy a dar un pasadito Por aquí Que quiero ver esto Un poco ¿Qué montaña? No sé qué montaña Bueno, claro La cordillera La cordillera La cordillera del Himalaya Vamos a ver a nuestro colega Compañero Vamos, socio Vamos Coge una pistola Y te vienes Vale, creo que la opción No 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 pa' posible Tenía que intentarlo Vale Tendremos que hacer una visita al lago Me la apunto Me la apunto Me la apunto A ver qué tenemos por aquí Mira, para Un arma desbloqueada Vale 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 Un arco Arco, arco Yo quiero un arco No es un fusil francotirador Pero me gusta un arco Además un poco el juego A ver En pocos juegos puedes Utilizar arcos Vale Pues no puedo No puedo comprarlo Bueno, pues nada Ya este menú Bueno, ya le echaré un vistazo Más detenidamente Me echaré unas partidas Y ya Ya os lo explico No, porque tampoco hay mucho que explicar Es muy sencillo A los monos Qué contentos están Dando botes Menudo paraíso que tienen aquí montados No sé de qué se quejan El otro será un tirano Y estará más chalado que Que todo lo que tú quieras Pero Mira dónde viven Anda Mira lo que he encontrado Toma ya Habilidades Creación Oye, oye Pues esto es todo lo que cogí Y todo Madre, cómo está el juego Cómo está el juego Es Mucho más profundo Y mucho más amplio De lo que yo creía Esto de las habilidades A mí me encanta Así un poco El componente Añadir el componente Roll De puntos de experiencia Que todo te valga Que hace que el crafteo Tenga más sentido Cobre vida Por sí mismo Me encanta Buenísimo Buenísimo Acaba de ganar Vamos Si estaba Far Cry 4 En un 6 En un 7 Acaba de subir Al 8 y medio Incluso soy poco Poco justo Calificando A la baja Es que todavía Estoy esperando Que me Sorpresa tras sorpresa Es una pasada Además Antes Si os fijáis Ponía el prólogo Que parece Que lo único Que he estado Haciendo hasta ahora Llevo dos gameplay Y era la introducción ¿Hay algo que pueda hacer? No soy un soldado Pero quiero a ver ¿Qué misión me vas a mandar? Claro Hay una granja No muy lejos de aquí La lleva Canan Pero es vieja Y le vendría bien Tu ayuda Con las fieras salvajes No debes dañar las pieles Así que usa esto Un arco Toma ya Ahí está mi arco Pido un arco Me dan un arco Venga vale Le voy a poner un Un 8.75 Al juego Que parece Que me lee en la mente Que bien A ver ¿Puedo utilizar el arco? Yo quiero utilizar el arco Mira Tiene la Diana ahí Tiene la X pintada ¿Eh? ¿Puedo utilizar el arco contigo? Que chulo Eso lo puedo coger Y un ala delta Bueno el ala delta No lo voy a coger Porque tampoco sé Donde hay que ir Seguramente me la pegue Pero bien pegada A ver Acelerar Disparar Bueno si Como todo Como todos los juegos Más o menos Ok El freno de mano Importante Ah Me gusta Me gusta esto también Si 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 Eso si En el automático Seguramente no le vaya a dar Tan gag Como se lo voy a dar yo ahora Ahora si Vamos ahí A darle un poco de chicha A esto A ver A ver A ver A ver como corre Uh Que chulada Oye Que la sensación de velocidad Que bueno Que bueno Que me salga ahí Vamos Vamos Que bien se conduce Me encanta Me encanta Además se nota el peso La tracción de la aceleración Cuando gira Se nota Se nota Tienes que dar ahí Con el freno de mano Para que te haga abrir la curva Esa es Pues esa es Reúnete con Canon Pues ahí la tenemos Bueno Tiene los cerdos Un poco Podrido ya A ver que nos dice Me envía Amita Dijo que podrías tener Problemas Con las fieras Si Con el alcohol Amita No sé muy bien Que tengo que hacer aquí Ah Los lobos son un problema Frecuente en la granja De Canon Ha matado varios Pero este año Son muy agresivos Y estoy preocupada Por ella Se está poniendo fina Hay una guarida cerca Haz una batida Creo que Canon Tiene suministros Cerca de su granja Que puedes usar Y EI EI Desuye a tus presas Podemos usar las pieles Vaya Otra misión De tener que matar Bichos Encima Me tengo que cargar Lobos tibetanos Vamos a practicar un poco Uy Creo que no se me da muy bien A ver A ver Yo creo que es Entre las dos ¿No? Si 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 Ah vale Perfecto Justo en el extremo Ahí en la punta De los dos palos Menuda mirilla Más Bueno pues tengo mi arco Tengo una misión Que no me hace mucha gracia Y tengo un quag ¿Qué más se puede pedir? Vamos allá Uy uy Que atropello a la borracha No corras No corras No corras Que no ha sido atreve Vamos a darle gas a esto Por aquí Uy Perdón Perdón Esto es un 4x4 Vamos a probarlo Por ahí Venga Que chulo Hostia Hostia Si pues toma No se para que me arco y las flechas Yo con el cual me vale Bueno pues un lobo menos Lo siento lobo Lo siento hermano lobo Lo siento Desde lo más hondo de mi alma El juego es así Genus Si es que ya no puedo craftear nada Pues entonces tengo que ir luego a la tienda A vender cosas Porque a mi eso de no poder craftar las cosas Además de encima Luego voy a tener que volver Lo habéis oído No el aullido Si es que parecí un aullido real El doblaje del juego No he dicho nada Pero Es una barbaridad Ya vendría que muchos juegos Se trabajaran el idioma en castellano Que somos los grandes desatendidos Mira ahí lo tenemos Aquí tenemos uno Y no tenemos más Aquí no hay más lobos Y los sonidos Los sonidos ya lo estáis viendo ¿De aquí llegó? No llegó ni de coña No he llegado ¿verdad? No No he llegado Pero bueno El cuadradito Mira te vienen los metros La distancia en la que estás Estás lejos Estás lejillos para ir andando Estás bastante lejos para ir andando Mira Te voy a por el quad Que me ha gustado el quad Está muy conseguido Y es súper divertido Súper Súper divertido Luego le vamos a dar Bien de gas Que no Que no, que no Que yo no quiero abandonar la misión Que ya voy Ansiosos Mira ahí está Ahí le tengo Pues voy a ir aquí Burdeando la roca Para estar bastante más protegido Y además por la altura Porque siempre Siempre es más sencillo A ver No hay nada No hay nada Solo tengo que venir aquí a matar Uno No No, píletelo Uno Tengo que destruir la guarida Vamos ahí Me convierto en sombra Me convierto otra vez en sombra Soy una sombra Pero si está lejísimos Parecía que estaba más cerca Vamos a darnos un poco de brío Sí, sí Está lejísimo Espérate, espérate Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Míralo Ahí le tengo Ahí le tengo Le tengo Ahí, ahí No le he dado A ver Ahí le doy seguro Seguro Le di Le he dado en la parte de atrás De las piernas Debería ir cojeando algo Ese, ese No es No, ese no es el primero Ese es el primero que he visto A ver Toma Le he dado en el lomo a ese Ahora, pues ir viniendo uno por uno Que os voy a Poner de flechas hasta arriba De verdad que lo siento El primero ya ha caído Mira, ahí hay un hombre Pasto de lobo No, desde aquí no llevo Vamos a ver si nos acercamos un poquito más Despacito Porque como se me abalancen los dos Malo A ver, a ver Espera, manténlo Manténlo Lo voy a mantener ahí Lo mantengo Bien Muy buena Esa creo que la ha fallado Bien Genial Bueno, pues ya está ¿No? Adiós a los lobos Vale Tengo ahora Simplemente Destruye la guarida De los lobos O sea No se han conformado Con que simplemente Me cargan los lobos También tengo que destruir La guarida Vale Vamos allá Vamos a cargarnos La guarida de los lobos Claro, sí Tiene que ser eso Tiene que ser esto Esto es Bueno, voy a intentar Aunque no creo que me deje coger nada No me deja craftear El bidón es explosivo A ver si Si no le puedo dar Antes de que se acerque Vale, pues Oh Mierda Ha sido la única solución Que me quedaba Pues ya está Regreso junto Regresa junto A Kanan Pues vamos allá Vamos a darle Vamos a darle gas a esto Que me gusta a mí Vaya No me iba a bajar Lo siento No me iba a bajar Ves a este lago Luego tendremos que venir A echar un vistacillo Que esa nota que había Aquí en el pueblo Me ha dejado con la curiosidad Vamos ahí Vamos a darle Vamos, vamos, vamos Ahí Vamos Se corre, eh Se corre con este bicho El aparato este Hola Qué bueno Qué bueno Vamos a intentar destruir Lo menos posible Qué chulada Creo que lo voy a marcar Mi vehículo oficial Va a ser mi vehículo oficial Este No sé que Si nos vamos a encontrar Muchos más vehículos Que parece que sí Porque al lado había Una ala delta Pero este va a ser Uno de mis favoritos Tendremos también Caseros con una pistola De una mano Para poder disparar Esto Os he traído Estas pieles Pensé que os podrían venir bien Pero veo que es muy versátil El vehículo Sobre todo Para este entorno Tiene de sobra Para sus pinturas Tanka Perdona Tanka Esta trata sobre La vida de un gurú Esta es sobre El demonio Yalun Esta otra Sobre la diosa Kira Y esa Es sobre Madra La próxima Tarun Matara Tarun Matara Es una diosa Viviente Según dice Sabal Lo dice tan intenso Que da casi miedo No es vida Para una niña Tratada como un objeto Pero interesante Interesante Lo de las pinturas Gracias Es una cultura Muy rica Muy profunda Bueno pues Me gusta Me gusta mucho Este juego Me está gustando Más de lo que creía La guarida De los lobos Además Fíjate Tiene Tiene el aspecto Viaje rápido Mira Es como el GTA Parecido al GTA De mundo abierto Ya me ha terminado De encantar Le doy Un 9 A este Pedazo De juego Y yo Me voy a Darle Gas a mi Quack Y os dejo Con Far Cry 4 Así que esto Es todo Yo soy Mayor Tom Retransmitiendo Desde lejos Y yo soy De nuevo Voces Y yo De nuevo De nuevo Así que